¡Suscríbete al canal! No he traído en otra ocasión porque no ha habido demo Esta es la primera vez que he venido a una demo Lo cual estoy bastante contento Y quiero compartirlo con vosotros porque en serio Llevo mucho tiempo esperándolo y creo que es un juegazo ¿Vale? O tiene pinta de serlo Así que vamos a jugarla No sé cuánto tiempo durará la demo Por cierto, no tiene fecha de salida todavía 2023, sin más Y cuando llegue, llegará ¿Qué te parece? ¿Queréis verlo? Lo saltamos ¿Vale? ¿Vale? Está poco alto el volumen, ¿vale? Cuanto acabe esto No estoy leyéndolo, la verdad Ya sabéis que cuando están las demos en inglés No les presto mucho caso Espero que salga el juego completo en español Y ahí me lo gozo Vamos a saltarlo Si, me estoy quedando sordo Walls of Portunus Esta es la brota, ¿no? Como bola, tío ¿Vale? Ahora encontrar esa cosa, no sé qué Vale Perfecto, me gusta Audio Así mejor, ¿verdad? Hombre, muchísimo mejor Vale, a ver los movimientos Tenemos ¡Uy, esto! ¡Qué guapo! Un pequeño dash Para atrás, perfecto Un roll hacia adelante Saltar Me gusta Overkill Subimos de nivel Estamos en nivel 1 Ajá, por aquí ¿Cómo llegó a ti? ¿Y ese tío cómo le mataba? Ah, igual me agachaba No puedo, ¿no? Vale, puedo apuntar en todas direcciones ¿Esto qué es? Es un botón Tesla Si puedo sobrecargarlo Podría... ¿Cómo? Vale ¿Cómo le sobrecargamos? Find the kit Me gusta lo que estoy viendo, ¿eh? El apartado artístico me fascina Tenemos mapa Uf El mapa no me acaba de... Estos mapas así no me acaban de convencer del todo Me gusta el típico cuadradito ¿Sabes? De colores Pero bueno No pasa nada, coño Eh... Journal Tenemos status Vamos subiendo de nivel Perfecto Tenemos daño Vida, energía Etcétera, etcétera Puntos de habilidad Vale, objeto No tenemos nada todavía Mejoras nada Vale, seguimos, ¿eh? Quiero probar esto Ah, que estoy sin balas Me subí de nivel Que he ganado Tengo un punto de habilidad Donde lo gasto Igual hace falta una especie de... De... ¿Cómo decirlo? Pues una zona, ¿no? Donde podemos mejorar las habilidades Lo típico Vale, por aquí nada Por si lo estoy grabando Tengo audio así, ¿no? Uh, rebotar de las paredes Eso me mola, tío ¿Tú quién eres? ¿Aletesia? Vale ¿Qué estás haciendo ahí, coño? Vamos a adivinar No sé qué Vale No está el chico Madre mía, cuánto texto Dios bendito Has conseguido Un objeto consumible Vale Son objetos... Vale, perfecto Puedes equipártelos Vale Ítems Remover Desequipar Quick slots Me imagino que los slots... ¿Cómo utilizo el objeto? Es que no sé qué botón es A ver Vale Ok Ya sé cuál es Va como muy despacito La bala, ¿no? Ah, el arma requiere energía Y recuperas energía Golpeando enemigos ¿Y qué pone atrás? De momento Ok ¿Qué pone? ¿Qué significa esto? Ah, vale Que te recupera la munición Pegando Vale Puedo mover la cámara Por cierto Con el joystick derecho Nice Lo que se sube rápido De nivel, ¿verdad? Estoy casi a level up ya Otra vez a level 3 Overkill La pistola Quita muchísimo Ya entiendo por qué Tienes munición tan limitada ¿No? Tenemos una bala Buena, Jerez Vale Y level up además Como ya Vale Por ahí vine Encuentra al chico El juego es el drag español Así que tranquilos, ¿vale? Si te malores No le estamos haciendo mucho caso Es el drag español A ver Poción Perfecto ¿Esto es el chico? Simon Oletesia ¿Qué estás haciendo aquí? Nos vamos, chico ¿Has visto eso? Ajusto esto No sé qué Vale Nos vamos de aquí Se me ha dado un chungo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado ida, no? Estaba volando ¿Qué coño me has hecho? Vale Hostia, me han dado una elección Pero bueno Como no estoy haciendo mucho caso Al Al lore Esa es tu menú de estatus Vale Mejoras Vale, vale, vale Nos han enseñado a mejorar Hostia Hace el árbol de habilidades Vale Puedes ir mejorando Conectando con la primera Hostia, me mola A mí esta clase de árbol de habilidades Me recuerda muchísimo Por ejemplo El del 10 El final 10 ¿Os acordáis de las esferas? Me flipa eso, tío Se ha pirado Vale, a ver Tengo dos puntos, ¿verdad? A ver Tengo dos puntos de habilidades ¿Esto qué es? El daño de la hoja 5 El crítico El daño del arma Vale Daño de la hoja Vida máxima Me encanta el árbol Este tipo de árbol de habilidades Me encanta Lo siento mucho, ¿eh? Soy muy fanboy de eso Mientras tanto En la gran ciudad de Meropsis No, Meropis Cassandra y Renard No os preocupéis por el lore, ¿vale? No, pero las conversaciones No os preocupéis Cuando salga el juego completo No lo pasaremos El canal secundario Que, por cierto Lo tenéis en la descripción Que últimamente estoy haciendo Mucho spam de mi canal secundario Pero de verdad Os invito muchísimo A suscribiros allí Y a ver los vídeos Que tengo allí, ¿vale? Son series completas Y vamos a subir Metroidvanias Roguelikes A saco, ¿eh? Y juegos Bueno, que me llamen mucho La atención O me apetezca pasarme Vale Vale Me los paso allí En el secundario ¿Vale? Que rico Vale, no puedo entrar por aquí A ver, el mapa El mapa no me convence del todo Porque no hay mucho detalle ¿Sabes? No hay mucho detalle Y cuesta ver Recuerda muchísimo al de ¿Cómo se llamaba? Ender Lilies ¿Os acordáis de Ender Lilies? El mapa es muy similar Al de Ender Lilies Te marca dónde están las salidas Pero no es muy detallado Te puedes incluso perder Dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El mapa es similar Prácticamente igual Al de Ender Lilies Y al de Ender Lilies A mí no me gustaba del todo Pero oye Si lo único que puedo criticar De ese juego es eso Perfecto, ¿sabes? Ole, me encanta ¿Y ese perro? ¿Es un guiño o algo ese perro? Espérate un momento Me salió la flechita Para arriba, ¿verdad? Mátalo No puedo hacer nada, tío No puedo llegar ahí, ¿eh? Pues nada, monos Igual se puede llegar Por otro lado ¿Qué hace ese perro ahí? No sé Como que no Desentona, ¿no? Un momento ¿Había una flecha? ¿Había una tal? Amigo Ok Scout the area Ah, esto le doy carga Esto me carga las balas Vale, eso carga las balas Y cae por abajo Espérate un momento ¿Qué dice? ¿Cómo puedo...? Si pudiese supercargarlo De algún modo Podría saltar No sé qué El combate El combate es bastante sencillo Pero es muy satisfactorio Buenas tardes Dame Kinetic inverter Madre mía, madre mía Cuánto texto, tío Hace bloqueado Las balas de Tesla Tesla bullet Hacen daño de De rotura O algo así, ¿no? Vale Hace bloqueado A core node De gen board Vale Haz con la Y Vale, espérate A ver Entonces podemos abrir el de abajo ¿Verdad? Buen stun Vale, un segundito Antes de seguir por aquí Esto podemos romperlo ¿Verdad? ¿Qué conseguiremos con esto? Hemos abierto algo atrás Vale Habría que hacer backtracking Y romper todos los switch Vale Hámonos Toma Buen stun, ¿no? Dios, Dios Se me ha dado No puedo No puedo Atravesarle Con el roll O sea, no puedo rodar A través de él ¿Sabes? Vale Tengo una mejora más ¿Cuántas tengo? Una Y hemos desbloqueado esto Es la bullets Incrementa el crítico Incrementa Vale, ok Pero voy a ponerme esto Añade un slash adicional O sea, ahora tenemos Vale Triple, ¿no? ¿Y eso? No puedo disparar en el aire No puedo disparar en el aire Por cierto Voy a hacer un triple ataque Saltando Saltando ¿Ves? Porque el salto Mierda El salto Recupera el golpe Hace reset Hace reset De autoataque Esto Vale Una poti Bien ¿Debería tirarme la poti O cambiar? Espera un momento Vamos a poner una poti ligera ¿No? ¿Cómo cambio? Aquí Vale Se la he inyectado Como si fuese el bloodbord Me mola No te caigas No te caigas Por favor A los lamp Porra, escatar al perrito ¿Qué pasa muchacho? ¿Qué estás haciendo aquí? Pequeñín Vuelve a ir cal Anda Ah, ha desaparecido ¿Está duvendo? Igual hay Algo oculto ¿Sabes? Una parioculta Pero no Me lo marco ¿Eh? Ah, qué es lo que juego ¿Habrá voces en este juego, tío? Espero que sí ¿Y este cristal ¿Qué significará, tío? Uh Esto te recarga todo Vida y energía ¿Esto qué es? Vale Me hace falta La llave carmesí A tu casa, caray Y está a punto de subir de nivel, ¿eh? ¿Veis cómo hace ese doble ataque Cuando azure que hay? Vale Cuando estás a punto De tocar suelo Y cuando tocas suelo Lo reinicias ¿Has encontrado un accesorio? Un brazalete Resistencia más 10% Uh A ver Accesorios Equipado Aquí hay algo Aquí hay algo Sala secretas Me encantan las salas secretas ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué dice? Vale ¿Cuál es el trabajo? Airdrops Airdrops no es colirio Grand Seekal Eye 420 segundos Uh Daño de balas Y break 20% extra Eso es como para un boss ¿No? Posiblemente ¿Qué ha golpeado este? Núcleo de Clockwork De ese Ah Tengo que conseguirlo Es la misión que me acaba de dar el tipo Núcleo 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 A ver Supongo que es Journal ¿No? 4 de 20 Vale Bounty Metallic Arachnoid Tiri no sé qué Vale Cositas Segundo Por la izquierda también hay camino Lo recuerdo No os preocupéis ¿Esto que suena de tutorial o algo? Ah Por ahí no puedo pasar Se escucha bien el audio ¿No? Yo creo que sí Mucho texto ¿Esto cómo era? Sí Vale Vale ¿Hemos levantado uno de los contenedores estos? Muy posible ¿Verdad? Te diré que me gusta mucho Que se reinicen los enemigos Al salir de la Al salir y entrar de la zona Me gusta mucho que se reinicen los enemigos Se ha levantado esto ¿Verdad? Y esto también Porque por aquí Por ahí ya pasé ¿Verdad? Sí, por ahí ya pasé Vale Se ha levantado esto creo ¿Qué por aquí? Eh, porque hay algo ¿No? No ¿Qué es este bicho? Vale Mucho camino Tío Mira aquí conecta con lo otro de arriba Ah Conecta con esto Vámonos Ahí va Vale, perfecto No sé si es por aquí Joder Qué hostia Jodir Jodir Me ha pegado dos veces el rayo Hostia Qué chungo Cabrón Vale Eh Ah, estamos al lado Normalmente A ver Creo ¿Es por abajo? Me suena que sí ¿Verdad? Aquí está Sí, aquí Estamos al lado Bien Oye, pues las arañas Estas son muy jodidas de matar ¿Qué es lo verde? Me cago en la puta Son dificilísimas de matar Aparte que te han quedado un cristo Vale, bien Había un camino arriba Pero no No pude llegar, creo Fantástico Me están pegando una paliza Vale Level up Tengo dos puntitos Eh Blade break And gun break Bueno Voy por aquí Que esto nos da otra arma Otra arma No, otro golpe Qué horror de ataque es ¿Eh? Super cofre Allá arriba Supongo que es así Ole Chaval Que bien lo he hecho Golden charm ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Scrap game Ah Gano más ¿No? Gano más chatarra Me va a llevar Igual renta Os juro que no sé muy bien Hacia dónde estoy yendo Tengo un montón de misiones activas Y estoy un poquito perdido Ahí va Aquí te venía conmigo Vale, supongo que esto forma parte de la historia Balthasar Elisa Renard Esto parece una novela gráfica de estas, ¿no? Vale Full lore eso Uh, ¿y esto? Va a ser boss esto, ¿no? Tiene pinta de boss fight No me jodas Esto es boss fight ¿No? Estoy triste Estoy muy triste ahora mismo, ¿eh? Has ganado una habilidad, ponía Vale ¿Me da un punto de habilidad? ¿Me da un punto de habilidad? Sí Correcto Vida máxima Igual al descubrir estos trastos Para guardar y tal Te da un punto de habilidad a todos Tiene guay Buah, se viene boss fight, ¿no? Uff Me flipa, me flipa lo que estoy viendo Buah Mamá Boss fight Que rico Foda Que poco le he quitado, ¿no? Uff Vale Ahí vienen las bolas Tiene barras de esta De rotura, ¿no? Como en el Sekiro y tal Me explican cómo esquivo esto, tío Vale Vale, ahora De hecho, bastante daño, ¿no? Yo se estoró muchísimo, tío Ay, Dios mío, las bolas estas Me cambies Joder Joder Con las pelotas estas del suelo, tío Vale Bueno, pues es sencillo, ¿eh? Por lo que veo Para, por favor Pesado Estás muerto ya, tontito Uff Al límite Lo que pega a eso, ¿no? Toma Level up Where am I? ¿Dónde estoy? Ah, que seguimos aquí O sea, me refiero a Sigue la demo Wow A ver No puedo exceder a No puedo, ¿eh? No me deja Pero está como feo esto Ah, será el fin de la demo, ¿verdad? Menos esto es familiar ¿Qué es eso? What? Es un puto pro Increíble ¿Quién eres? Ha estado muy guapo, ¿eh? Ha estado muy guapo Ha terminado la demo Ha estado muy, muy guapo Me ha gustado mucho, tío No le hemos hecho caso al lore ¿Vale? Porque está en inglés Y porque es la demo Vamos a disfrutarlo bien en español Cuando salga el juego Eh, 2023 No hay fecha todavía Pero cuando la haya Os lo diré Y os traeré el juego completo Posiblemente hagamos Otras segundas impresiones aquí Y la serie completa En el canal secundario ¿Vale? Que lo tenéis en la descripción Chicos, espero que os haya gustado Gracias por acompañarme Gracias por ver el vídeo Si es así O sea, si te ha gustado Dejate un like Que no cuesta nada Y ayuda un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao